La posada El Ángel de la Guarda dispone de habitaciones con una decoración rústica y está situada en la pequeña localidad de Güemes, a 6 kilómetros de las playas del Angre. Su ubicación resulta ideal para practicar senderismo. La posada El Ángel de la Guarda ocupa una casa rural de piedra y sus habitaciones presentan techos de vigas y paredes de piedra. Además, tienen cuarto de baño privado. El Ángel de la Guarda sirve un desayuno buffet gratuito en el comedor. También cuenta con una zona de salón. El establecimiento se encuentra a 5 minutos en coche de Galizano y a 5 kilómetros de Riva Montanal Mar. Santander y su terminal de Ferris están a 35 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.